de los premios Oscar. Listas para comentar temas también de coyuntura, este domingo se llevan a cabo la 86 edición de los premios Oscar, estos premios que están rodeados de mucho prestigio y que son el premiazo, pero que termina siendo un desfile de moda. Sí. Y pues las reacciones de los perdedores, ¿no? Yo creo que es lo más interesante para mí cuando cuando enfocan en los cinco cuadritos a todas las sobre todo las actrices, las actrices que están nominadas a mejor actriz de reparto y las que pierden, yo siempre trato de verlas rápido antes de que quiten esta imagen, pero bueno, los Oscar es, pues son esta gala que como bien decimos, prestigiosa, ya muchos, muchos hechos pocos conocidos de esta gala, entonces ¿quieren comentar algo antes o...? No, nada, que a mí me encanta, sí, obviamente, siempre es como el chisme de quién trae qué, pero también me encanta, por ejemplo, cuando esta chava, no sé su nombre, ganó el Oscar y se cayó en las escaleras, me encantan esas cosas, me fascinan, entonces en ese sentido, siempre estás viendo a ver quién se cae o quién tiene una reacción, por ejemplo, Michael Moore también cuando tuvo esta reacción que le empezó a hablar a Bush, que le decía, debes tener vergüenza, le decía, shame on you, Mr. Bush, y obvio le quitaron el micrófono, esos son los imprevistos que a mí más me gustan, la verdad. Claro, esos momentos que la academia no puede controlar, a mí me acabo ese en vivo. Los invitados están advertidos y se les pide que no hagan ese tipo de discursos, ni políticos, ni nada, pero todos terminan aprovechándose, tienes a todo el mundo, literal, viéndote, pues por qué no aprovechas, Exactamente, y en muchas ocasiones se han hecho posturas políticas bien interesantes, como ahí la famosa, yo no vi esta ceremonia, obviamente, en los ochentas, setentas, pero cuando gana un premio, híjole, ya se me fue, qué mal, qué mal cuando cuentas una anécdota y se te va todo, ¿no? Marlon Brando, Marlon Brando ganó por mejor actor y él faltó a la ceremonia y en su lugar le pidió a una indígena que recibiera el premio y que hablara en pro de la comunidad indígena, que en ese momento estaba siendo discriminada en Hollywood, entonces, si se logran cosas, hay que ver qué nos espera para el domingo, pero primero vamos a conocer estos hechos poco conocidos del Mr. Oscar. A pocos días de la edición número 86 de los premios Oscar, varios contenidos relacionados con esta gran gala se han viralizado. Curiosamente, son a veces los temas que rodean los Óscares, la alfombra roja, la moda, la cena y claro, el chisme, los que terminan por llamar más la atención. A continuación, algunos datos sorprendentes sobre la máxima premiación de la industria del cine. Los actores que ganan las estatuas técnicamente no son los dueños de ellas y antes de querer venderlas, si es que eso desean, tienen que ofrecer vender de regreso a la academia por el precio de un dólar. Existen casi seis mil miembros de la academia que participan en las nominaciones. Actores nominan a actores, directores nominan a directores y todos los miembros pueden votar para la nominación de mejor película del año. Pese a que muchos creen que los nominados sí saben cuándo van a ganar, en realidad, sólo dos personas saben los resultados antes de la ceremonia. Para dar siempre la impresión de que el teatro está lleno, se contratan personas que literalmente sólo están para sentarse en los asientos. Su función es llenar los lugares en lo que llegan los invitados y mientras acuden al baño. Estas personas llegan a ganar hasta 125 dólares por tan solo mantener calientito el asiento. Y aunque la cena no parezca ser el platillo fuerte de la noche, sí es bastante pesada. Año con año se consumen mil langostas, 18 kilos de caviar, 1.200 ostiones y 1.200 botellas de champán, así como 4.000 chocolates en forma de estatuilla de Oscar. La primera ceremonia del Oscar se realizó en 1929 y duró tan sólo 15 minutos. Por último, cuenta la leyenda que el famoso premio recibió su nombre luego de que una bibliotecaria de la academia dijo que se parecía a su tío Oscar. El nombre quedó como oficial en 1939, informó Andrea Neumann. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.